¡Vamos a someter a Norma a nuestro tercer grado! Ha llegado el momento, Norma, no sé si recuerdas que era súper fácil, porque esto es un disparo de preguntas constantes. A ti y algunas veces se van para este lado, pero a ti y justo cuando tú termines de responder, le das a esto. Cuando termines tu respuesta, hayas concluido. Al caserrito este que nos gusta a nosotros mucho y le tenemos mucho cariño. ¿Vale? Arrancamos. Norma, ¿quién hacía los mejores huevos fritos del mundo? ¡Qué bueno! Tomando espero al hombre que más quiero, por las ventanas. ¡Sara Montiel! ¡Empedio! Mi querida Sara Montiel. Ah, sí, sí. Vamos, y ella, no veas tú, siempre que ibas a su casa, que por cierto ahora vivo en la casa de Sara Montiel, en Mallorca, siempre te decía, a mí lo que se me da muy bien son las huevos fritas. Los hacía de maravilla, ¿eh? Con puntillita, con puntillita. Ah, sí, qué bueno, no me digas. Muy bien, anda. Poco tarde. Con puntillita, de nuestras pocas invitadas que atinan corriendo. Bertín, ¿el olor de quién no olvidas por muchos años que pasen? De mi madre. ¿De tu madre? ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Recuerdas a qué olía? Perfectamente. Pero era un perfume. Nunca más lo he vuelto a oler, ¿eh? Porque es un perfume. Nunca más he vuelto a oler esa... Cuando yo me acuerdo que le daba besos a mi madre en el cuello, era... Ese olor jamás se me olvidará. Y murió hace... Pues casi, yo creo que 30 años. Guapísima tu madre. Tú la conociste, ¿eh? Claro que sí. Qué bueno. Pues nada, los olores de las madres. Dale. Norma, ¿cuántos vestidos de tus actuaciones conservas? Esta pregunta me interesa muchísimo. Desde que vine de Francia hasta que me retiré, todos. ¿Y cuántos...? Los míos, los míos. Los de los bailarines, que eran dos camiones, los regalé. Porque no iba a meter yo tanta ropa de los shows. Pero los míos los tengo todos. Pero qué ilusionante y qué fantasía cuando... Yo recuerdo, claro, cuando éramos niñas y veíamos un vídeo o algún recorte de prensa o algo. Esa fantasía de esos vestidos que eran tan brillantes. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién hoy en día, hoy, quién crees tú que se podría poner esos trajes tuyos? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Bueno, pues, a ver. Tiene que tener una talla pequeña porque yo estoy delgada, pero todavía estaba más delgada. Bueno, mira, Arancha del Sol se los podría poner. ¿Quién? Arancha del Sol. Que tiene una figura preciosa. Arancha. Aranchita, siempre, claro. Aranchita. Trabajado con ella bien. Arancha estaría muy guapa. ¿Sí? Sí. Ella conserva un cuerpo espectacular. Dale. Yo soy pro-museo de Norma Duval ya con todos los trajes que se puedan ver, aunque no los podamos tocar, pero que los veamos ahí cerca. Me encantaría. ¿Sí? Un museo. Me encantaría. ¿Algo tengo que hacer yo con la ropa? ¿Qué voy a hacer yo con tanta ropa? ¿Un museo? Claro, eso sale muy rentable. Sí, sí. Me encantaría. Bertín, ¿de qué podrías montar una exposición? ¿Una exposición? De que tengas mucho, claro. Como Norma tiene tanto vestuario. Hombre, yo no colecciono, no colecciono nunca nada en mi vida, pero tengo muchísimas monturas de caballos extrañas. O sea, extrañas, me refiero a exóticas. Exóticas. Pero ahí tengo monturas muy bonitas y muy curiosas, de muchos países. Y entonces, no para una exposición, pero sí es interesante. Sí, pero sí, seguro que da para una exposición. Interesante, interesante. ¿Sí? Sí, sí. Pues venga a ponerse, ya estáis perdiendo dinero. Dale. Norma, ¿qué es lo más curioso que te ha pasado en tu luna de miel? Ojo. Nos vamos lejísimos a Singapur. De Singapur a una isla maravillosa. Y la isla estaba prácticamente desierta. Pero había una de monos. No podía imaginar los monos que había. Los monos te quitaban el móvil, te cogían el iPad, se comían el desayuno, te entraban por todos los sitios. Qué bien vivían. Estaban muy malcriados los monos, ¿eh? Sí, los monos. Eso es lo que me ha ocurrido así más sorprendente. Me metí a mano en los bolsos. Bueno, eso era tremendo. Había uno que era el jefe de la manada, no dejaba comer a nadie, estaba gordú, 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 y aún venía y se comía el croissant, el otro croissant, el otro croissant. Eso es lo más increíble que me ha pasado. La gente puede pensar en su casa. Norma Duval está exagerando. Pero traigo documento gráfico de este momento y lo vamos a ver ahora. ¿Qué te estás poniendo? ¿Plástico? ¿Qué te estás poniendo? ¿Quieres un plátano? ¿Eh? Vale, vale. Bueno, estoy aquí en la playa con este nido que me ha salido. Y ahora de aquí viene mi anito bol. Anito, buena. Vamos a ver. ¿Mi bolso o no? Mi bolso no. No vas a coger mis cosas en mi bolso. ¿Vale? No. Como si fuera... ¡No! ¡Ay, no! Menuda de venta. Menuda de venta al moro. Me hace mucha gracia el momento madre de ella que lo ve al principio del vídeo, comiéndose una cañita o algo, no sé lo que es de plástico, y dice, ay, eso te vas a comer o quieres un plátano mejor. Pero se metía en la habitación y te quitaba el desayuno, ¿eh? Y además se comía uno aquí, otro aquí, otro debajo del sobaco y salía corriendo. Se ve que tiene experiencia, porque aparte como muy bien las cositas de los bolsos y esto. No, y este tenía carácter, porque este cuando le decías que no le hacía... Sí, sí, sí. No, los monos te pegan unos bocados que no veas, ¿eh? Es peligroso, eso sé. Hombre, claro que sí. Miedo, miedo, venga. La isla de los monos. Bertín, ¿alguna vez has visto algo en el cielo que pudiera ser un ovni? Ahora están muy de moda los ovnis, ¿eh? Que hay unas cosas... Yo no, hija, me hubiera encantado, ¿eh? Hubiera ido, además, a ver si... ¡Qué miedo! Si hubiera aterrizado, hubiera ido. Sí, sí. Pero no, no he visto nunca, no he tenido la suerte, hija, yo no sé. Pero tú hubieras ido. Y ahora tú ves allí a los extraterrestres y ¿qué le dices? ¿Qué hace, picha? ¿Cómo está, corazón, tío? ¿Qué haces aquí? Seguro que le dirías. ¿A qué ha venido? ¿A qué ha venido? ¿A qué ha venido? ¿Qué y yo? Como el chiste de los opolatos. ¿Qué haces aquí? Oye, que ahora está la cosa chunga con eso, ¿eh? ¿El qué? Que hay pruebas y cosas ya, ¿eh? Bueno, hay pruebas, sí, pero tampoco son... Que la han dicho en México en el Congreso, ya que estamos ya... Bueno, pero es que, además, yo creo, absolutamente, ¿por qué no? Yo lo he visto una vez con mi madre. ¿Por qué no? ¿Tú has visto? Mi madre no se lo creía. ¿Tú has visto? Hombre, mi madre todo el tiempo diciéndome un trastó, eso es un trastó, eso es un trastó, una luz así de gorda al lado del coche por un puente. Y si guías, ¿o será un trastó? A las dos o las tres de la mañana. Mamá, ¿cómo hace un trastó eso por lo harto del agua? Hija, eso era un horny. Mi madre no me dejó pararme. Porque yo era chica y todavía no tenía yo pobre, ninguno. ¿Y tú? ¿Tú has visto alguna vez? Yo, yo como Bertín creo que, ¿por qué tenemos que ser únicos? No, claro. Es que egoísmo y qué sentido de... Es absolutamente convencido que hay más. Que somos los únicos en el universo. ¿Hay más gente? Seguro, seguro, más listos que nosotros. Hombre, dices. Pero tú no las has visto, tú no las has visto nunca. No, yo no las he visto. Nada, yo... También hay que fijarse porque dice que viven entre nosotros, las usan algunas veces, son unas cosas más raras. Bueno, oye, vamos a ver. ¿Qué hay? A ese nivel ya... ¿Qué hay extraterrestres aquí? Seguro, como yo conozco unos cuantos. A ese nivel ya no sé. Madre mía, venga. Norma. Dime. ¿Qué no soportas ver desordenado? Bertín, por ejemplo, nada. Uf, yo no puedo ver desordenado entrar en una casa. Y verlo tirado por los suelos, me vuelvo loca. Sí, sí. Me vuelvo loca. O ver un lugar que está sucio, no lo puedo soportar. Tengo que vivir en un sitio muy limpio y muy ordenado. Entonces me siento bien. ¿Qué vamos a hacer? Tengo esa... No, no, haces... Yo igual, o sea, haces perfecto. Tú que si no eres de ese viaje. Es maniático, o sea... Yo soy maniática. Sí. Y además es que llego de un viaje y como vea algo no me gusta, empiezo con el trapo. Sí. O sea, del orden y de la limpieza. Es una cosa. El maquillaje, espera. O sea, está torcido. Espérate que está torcido. Cualquier cosita del suelo tonta. Igual que yo. Voy a por la aspiradora, paso la aspiradora. Y no hace así. No, no. Estoy en mi habitación, hablando por teléfono y hago... Hay una motita. Espérate, espérate. Espera, que es que resulta de que sí. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Oye, y cuando soy tan, tan, tan maniático de este tipo de cosas, yo me imagino a Norma en el papel de suegra. Ahora tú vas a la casa de tu nuera y ¿qué pasa? Mira, yo eso lo respeto mucho. ¿Vendrás así como mi madre? Yo, no. Mira, yo lo respeto muchísimo porque... A ver, mis hijos son cocinillas. Les encanta cocinar. O sea, luego ya, que es muy ordenado en el mayor. El mayor entra en su casa, está todo perfecto. El pequeño es monitor de pádel. Tiene todas y unas raquetas. Muy bien colocadas. Las raquetas. Todas colocadas. Pero luego a lo mejor entra en la cocina y dice, chiquillo, ¿qué te has comido? ¿Qué has dejado aquí todo? Y el del medio, Yelco, pues como tiene una niña pequeñita, pues lo normal es que haya cosas por medio. Mira, lo mejor es no ir a la casa a los hijos. ¡Que vengan a la tuya que está muy limpia! Sí, sí. Yo me pongo de los nervios. Yo me pongo de verano. Yo me pongo de verdad, de los nervios. Cuando vienen nietos a casa, vienen cuatro o cinco, y sales de repente y ves una camisa tirada en un sitio. Mira, igual. Como una piedra. Claro. Mi hija me dice... Luego me di cuenta, divertida, porque te pases. Mi hija me dice, mamá, eres una exagerada. Mamá, es que eres una exagerada. Sí, sí, eso te dicen, claro. Yo lo he arreglado porque como no he tenido hijos, pues no tengo ni hijos ni nietos que vengan a ensuciarme, nada, ni tengo que ir a la casa de nadie. Y además, si no, lo recoge tu marido, ¿qué paso está? Hombre, por supuesto. ¡Qué arte! ¡Amén! Bertín, ¿cuál es la última fiesta de cumpleaños a la que has acudido? Bueno, he acudido a la fiesta. Cuenta, cuenta, cuenta. Hombre, la de José Luis. El turronero. Ya. Bueno, ese cumpleaños es una cosa histórica. No se ha dado ni se dará. Ni se dará. Más de mil amigos, ¿no? Y de tres, y de cuatro... Como dice, habíamos 3.800. 3.800 personas. Mira, yo además... Yo he hecho 1.800. No, además, se alquiló todos los cibes, todos los pabellones. Todos los pabellones de cibes ocupados. En uno hizo una feria, pero feria, feria. Feria con casetas de feria, con los cacharritos, con los churreros. Con los puestos de turrón. Todo, todo. Sí, sí. Otro con un escenario para los rolling, que ahí cantamos unos cuantos. Sí. Y luego había un pabellón entero, área de descanso. Claro, porque como aquí... Tenían ropa, te podías cambiar la ropa si querías, te podías duchar, te podías dormir la siesta, te podías... O sea, es una cosa insólita. Un disparate. Invitó a todo el mundo que conoció que desde que él tiene memoria. Ya. Los que estaban en los puestos de turrones con su padre. Alguno vivía. O sea, invitó a los turroneros antiguos donde él estaba. Después, a todos sus compañeros de clase que localizó. A todos. Yo es que yo no lo conozco antes. Yo no lo conozco. Pues deberías conocerlo, porque yo creo que todo el mundo debería conocerlo una vez en la vida. Es una gran persona. Tiene que serlo. Y un gran personaje. No, no, desde luego. No lo pongo en duda. Para mí es la mejor persona que he conocido nunca en mi vida. Pues yo te voy a decir una cosa, y yo también. ¿Verdad? Pues tú vas a cumplir ahora un número redondo. Aunque sea una barbacoita o algo. Venga, a ver. Norma, ¿te han robado la foto del verano antes de hacer tu famoso posado que esperábamos todos como agua de mayo? Pues mira, no. No, porque yo, cuando llegaba a Mallorca, que tengo una casa con un jardín que da justo encima de la playa, decía, tengo que regalar las fotos porque si no aquí no hay quien veran es. O sea, imagínate de un verano ahí y los fotógrafos escondidos detrás de un mato raro y haciéndote fotos. Llegaba, hacía las fotos, para todo el mundo regaladas y Ale, se acabó el problema. Y se acabó el problema. Y se acabó el problema. Ella generosa. Bertín, ¿qué deporte te han invitado a practicar y te has aburrido soberanamente? El golf. ¿Sí? ¿No te gusta el golf? Mira, yo inventé... Eso es muy tranquilo, Patín. No, no, eso es... Deporte de los... Para los que no quieren hacer deporte. O sea, te pega tu paseo, te pega tres leñazas, ahora con la chivata, mira... Con la chivata. La chivata. Yo soy muy bueno. Yo salía, yo de salida, pegaba unos leñados, muy grandes, con la... Esto, 200 metros. ¡Bum! La de Dios. Luego para meterla por el bolquete tardaba ya un rato. Porque eso hay que ser muy fino y hay que darle y ¡ping, ping! Yo lo metía con la mano, digo, apúntame dos más y me voy al siguiente. Y se me ocurrió una vez que para qué lo hice, se me ocurrió... Tú sabes que los palos van en una bolsa. Vaciar la bolsa, yo a uno que venía conmigo, digo, lleva tú los palos y la llené de hielo y metí tres botellas de fino en la bolsa de... ¡Toma ya, toma ya! Esto se le ocurre a él nada más. En la bolsa. Y entonces yo le decía a los que íbamos jugando unos cuantos, por una copa que te tome, te ahorras un... te quito un golpe. O sea, por ejemplo, has tardado cinco en meterla por el boquete. Pues ahora te tomas dos copas y te quito dos. Tienes tres. Claro. ¿Qué pasaba? Que no llegabas. Al hoyo nueve ya no llegabas porque ibas con una papa tan horrorosa. La botella de fino fresquillo. Eso, eso, eso lo han hecho oficial. Ahora hay un concurso, hay un campeonato de golf que se hace en el puerto. Sí. ¿Qué dices? Sí. Con el mollate. Entonces... Ay, ay, ay. Claro. ¿Has perdido la patente de eso? He perdido, sí. Se me ocurrió hacerlo y ahora lo hacen oficial. Lo hacen de concurso o no sé qué. Sí, sí. Oye, hombre. Norma, si no hubieras sido artista, ¿qué te hubiera gustado ser? Uy, varias cosas. Yo tenía aspiraciones de muchas cosas y al final me fui por el mundo artístico. Qué preciosa. Primero porque vivía enfrente en la colonia militar de Cuatro Vientos y estaba el aeródromo allí y hacían paracaidismo y todo. Y yo le decía a mi padre, a mí me gustaría ser militar. Y mi padre decía, ¿qué ni dices, militar? ¿Una mujer militar? ¿Pero tú de qué vas? Y ahora, mira, fíjate las mujeres ahora. que he puesto en el ejército. Luego quería ser pintora. Me llevó a Bellas Artes y estaba en la época de los hippies. Y cuando vio allí los hippies, amor, paz, felicidad, dijo mi padre, de ninguna manera. Fuera. Esto de aquí, nada. Y al final, pues mi madre me ayudó y aquí estoy. Me parece que has escogido la profesión más bonita del mundo que la hemos escogido los tres. Por ponernos de acuerdo en tanto. Bertín, vamos con la última. ¿Te has enamorado alguna vez de una profesora? Me hubiera encantado porque no he tenido profesoras. ¿Hijo? No, hija, no. Y yo soy de otra época, hombre. Allí nada más que había en el colegio no había ni niñas, eran tíos todos. Todos chicos. Y yo iba a las monjas y eramos chicas. ¿Así saliste? Todos tíos. ¿Así salíos? ¿Saldríais todos de allí de focaíto? Como un becerro embistiendo, claro. No teníamos chavalas ni profesoras ni nada. Salí a la calle y era un peligro público. De ahí vienen los problemas de clasificar. Ahí es donde se ha iniciado todo lo que viene. En la calle es un peligro público porque claro que viace. Muchas gracias a los dos por vuestra generosa respuesta. Está ahí hasta aquí no hay que ver en el verano. Bueno. Vamos allá. Pero ahora. Ahí estamos. Norma, te vamos a hacer un homenaje a la altura de...